3 formas de sacar un Toti en FC Mobile Número 1, completar los caminos del rumbo nominado para reclamar un Toti intransferible que esto nos ayudará a cumplir el hito de la pestaña Un Toti Número 2, intercambios En este apartado tu suerte va a ser fundamental aunque puedes asegurar un Toti que reele alto si tenés muchos jugadores para entregar Así que a ver este Ok, bueno Ahí No, no, no está mal, está bien, me gusta Número 3, sobre por 2 de 88 de GRL de los Toti en la pestaña de evolución de icono solamente tenemos que jugar ataque enfrentado cara a cara o contra la máquina para obtener trofeos y abrir este sobre que es una locura A ver Oh, oh Es una locura y lo pueden hacer ustedes también